¿Qué es la comunidad de los niños? Que todos los espacios que tengamos de parques, de canchas, pues tengan luz para que no haya, no sea presa de aquellas personas que utilizan los parques para otras cosas, sino para que se diviertan los niños. Más las calles que es comunidad de gobierno, donde nosotros colocamos los materiales y la comunidad coloca la mano de obra y allí se trabaja con ganas, con deseos de seguir adelante y de que mejore su calidad de vida en estos sectores. Tenemos la gratitud del señor alcalde y comunidad de gobierno, el cual hemos pavimentado unos caminos que hace aproximadamente unos 17 años, no conocían un cemento, una paca de cemento, arena, pero ahorita en 7 meses aproximadamente hemos dado un mejoramiento total completamente al barrio Cerro Norte y seguiremos trabajando con la ayuda del señor alcalde y comunidad de gobierno. Le agradezco al alcalde y a los ingenieros que nos colaboraron para pavimentar esta calle, todo el tiempo fue mucha tierra, pero gracias a él y gracias a Dios pues hoy disfrutamos de esta calle con pavimentación para que nuestros hijos tengan mejor recreación y bienestar. Maravilloso lo que él ha hecho aquí en San Mateo, parte alta, nunca antes se ha visto ese trabajo que ha hecho un alcalde, lo felicitamos, gracias por la oportunidad que nos dieron aquí en San Mateo para que esta vía se haga realidad y algunos caminos que ya se hicieron para que podamos transitar libremente. Lo felicitamos por ese proyecto, yo creo que es el mejor alcalde que tiene Colombia y por eso lo felicitamos, muchas gracias alcalde. Música Música